Venga, empezamos. Sean ustedes bienvenidos a este programa de debate. Hoy nos acompaña el señor Villarroya, el hombre de las cinco carreras. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. El socialista Joan Ferrán. Buenas tardes y bienvenido, Joan. Buenas tardes, Carlos. El diputado del Grupo Ciudadanos Jordi Cañas. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Y el amigo Ramón. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y vamos a empezar. Ayer hablamos de la sanidad y hablamos con el doctor Sebastián Gallardo sobre la privatización. Y algunos de ustedes llamaron y dijeron Ah, pero es que en Andalucía, es que en Andalucía sí que han privatizado los hospitales. Bueno, en Andalucía hay 88 hospitales, 29 son públicos, 17 concertados y 42 hospitales privados. ¿Por qué Andalucía no protesta ni protestó ante la privatización sanitaria? Señor Cañas. A ver, es un debate que se llama al equívoco. Me explico. En el caso de Madrid, los hospitales eran públicos y se iban a ceder la gestión a empresas privadas. No es que los madrileños no tuviesen la posibilidad de ir con su tarjeta. Es que la administración madrileña, la madrileña de Madrid, no quería tener una red pública, sino que todo el servicio de salud pública fuese a través de hospitales gestionados por empresas multinacionales, tipo Capio, bien. Es una externalización de los servicios. Sí, es que no es lo mismo externalización que privatización. Sí, pero aquí hablamos de privatización, lo que estamos hablando de cosas diferentes. ¿La sanidad puede ser privada? Claro, hospitales privados, la gente que tiene sus mutuas y la paga, hospitales privados. Perfecto. Y después está la sanidad pública. La sanidad pública, que es un derecho, que en principio parecía que era un derecho universal, por independencia de cuál era tu renta, con una prestación de servicio ilimitado. ¿Qué están haciendo muchas administraciones? Cediendo la gestión a empresas privadas. ¿A empresas sin ánimo de lucro? No. ¿A empresas con ánimo de lucro? ¿Por qué? Porque las administraciones quieren saber, a ver, yo pago por un servicio, por ejemplo, trasplante de córnea o implante de prótesis o... Y a mí eso pago X. Y yo al final con mis números, este año hago tantos trasplantes, tantos no sé qué hay, y me cuadran las cuentas. La pregunta es, ¿quién presta ese servicio no tiene beneficios? Claro que los tiene. Y entonces, si alguien quiere mantener sus beneficios, ¿a costa de qué lo hará? Generalmente. A costa de dar peores servicios, de mantenerte menos tiempo hospitalizado, de no dedicar todos los recursos necesarios, intentar ahorrar. Y eso es lógico. ¿Por qué la sanidad pública, hay muchas comunidades autónomas que deciden pasarla a gestores privados? Porque se ahorra, mentira. Y aparte lo ha dicho, mira, hasta el propio juzgado lo ha dicho. Es decir, no hay un ahorro. Las administraciones no se ahorran dinero porque las empresas privadas gestionen mejor. No, no. Detrás de eso, hay muchos intereses. Detrás de las decisiones del gobierno de la Comunidad de Madrid, hay intereses económicos. Sí, sí. Detrás de las decisiones en Cataluña, hay intereses económicos. Y detrás de las decisiones de externalizar servicios en Andalucía, hay intereses económicos. A mí la retórica esta, que lo aguanta todo, el bla, 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 decía el otro día. No, no. Detrás de esto hay intereses. Hay multinacionales que presionan mucho. Hay gente que desde decisiones políticas después se garantiza lo que se llama la puerta giratoria. Acabar trabajando en esas multinacionales. Es decir, detrás de la salud para muchos hay un negocio. Y yo siempre he dicho, la salud no es un negocio. La salud es un derecho. Y yo quiero una sanidad pública, con control público, eficiente, con tanto con los profesionales, pero con un objetivo, que es la prestación de servicios a los ciudadanos que lo pagan con sus impuestos. Aquí hemos asumido con naturalidad que hay cosas que lo pueden prestar los agentes privados. Y yo digo sí. En el caso de la salud, yo personalmente digo no. Sí a la sanidad privada, quien se la pueda pagar, y mientras tanto una sanidad pública gestionada desde lo público para todos aquellos ciudadanos que la pagan con sus impuestos y que requieren la mejor sanidad que la teníamos y la vamos a dejar de tener, porque algunos piensan que la sanidad no es un derecho sino un negocio. O sea, es una externalización y dársela a otra empresa que se lo haga mejor o más barato. En la sanidad puede pasar esto también. Lo importante es que haya control público de lo que se está haciendo y de lo que están recibiendo los ciudadanos. Pero, Joan, tú sabes... Pero, Caña, eso pasa en la educación, pasa en la sanidad, pasa en todo. Hay ayuntamientos que están volviendo a ejercer directamente, por ejemplo, la recogida de basuras, porque les sale más barato. Bueno, pues vale. Lo que parecía, no, no, es que yo no digo que el partenariado público-privado tenga que existir. Hay servicios que pueden prestar empresas privadas y estar dentro de la cobertura pública. No soy de absolutos, blanco o negro. Lo que digo es que hay servicios, como el de la salud, donde cuando está por medio el ánimo de lucro legítimo de una empresa, se puede poner en riesgo la prestación de un servicio. Yo creo que eso, la sanidad pública, quiero seguir pensando que cuando vaya cualquier ciudadano o cualquier centro público, nadie va a pensar, ¿cuál es el coste de esto? Y, si me paso, pierdo dinero. Yo no quiero eso. De acuerdo, de acuerdo. Lo que habrá que saber es, en Andalucía, no si hay hospitales privados, ni el número de hospitales privados, como creo que ya han dicho aquí mis compañeros. El conflicto es si hay hospitales públicos que se han querido privatizar para hacer negocio con algo, que hemos pagado primero entre todos y que, finalmente, lo que se pretende es que otras empresas se lo lleven. Más de un tercio de los niños viven en riesgo de pobreza en España. Un total de 2.826.549 niños, el 33,8% de la población infantil del país, viven en riesgo de pobreza. Tú decías, ¿qué está haciendo la sociedad? Yo creo que la sociedad está respondiendo de una forma ejemplar a una situación muy complicada. Nunca como ahora las familias han sido la red asistencial básica. Nunca como ahora los abuelos han estado ayudando a sus hijos y a sus nietos. Nunca como ahora la generosidad de los ciudadanos cuando ha habido movilizaciones para recoger alimentos, compromiso, una ayuda, ha sido tan alta. Nunca como ahora gente con tan poco ha dado tanto para sus conciudadanos. Yo creo que la sociedad en general es consciente y cuando se moviliza está a la altura de las circunstancias. El problema es, ¿dónde están los administradores de lo público? Ese es el debate de siempre. Y no voy a entrar en populismos absurdos porque es un debate tremendo. Decía Ramón, nos deberíamos avergonzar. Sí, es que hay que avergonzarse. Somos un país, somos España. Estamos en el año 2014. Asumir que un tercio de nuestros niños están en el lugar de la pobreza es realmente triste, lamentable y muy preocupante. Mira, sobre todo cuando ves acciones de los gestores de lo público que no son capaces de darse cuenta que detrás de las estadísticas hay personas y de los números hay personas. Y que cuando más necesidad de recursos sociales hay, menos recursos se destinan. Y cuando más necesidad de recursos para que los niños puedan comer como mínimo una comida al día, menos becas comedores se destinan. Que cuanto más necesidad hay para mantener a familias que tienen a todos sus mismos en el desempleo, dotándoles unos recursos que permitan mantener unos niveles de subsistencia, menos dinero se destinan. Y después, y esto no es populismo, esto es una realidad, hay recursos para muchas cosas. Los famosos 50.000, 60.000 millones de euros que se invierten en el sistema financiero, miles de millones que no retornan. Y después tú tienes que aguantar, como representante público, escuchar que las partidas de becas comedores se tienen que recortar. Pero se ve que reforzarlas. Si es que estamos en situación de emergencia social, claro que sí. Y ante una situación de emergencia social hay que dar respuestas que estén a la altura. ¿Cómo nos podemos permitir que haya informes de los defensores del pueblo autonómico o de ámbito nacional que digan que hay niños que se desmayan en las clases por falta de alimentos? Tú eres profesor, y te lo decía un día, tú seguramente estás en un colegio concertado donde socioeconómicamente el perfil es diferente. Pero hay muchos barrios, muchos colegios de barrios, de zonas deprimidas, donde hay un alarmante problema, más que de desnutrición, de malnutrición. Porque no es únicamente qué comida, sino qué tipo de alimentación, qué equilibrio alimentario. ¿Cómo impacta esa pobreza sobre lo que tiene que ser lo básico que tiene que hacer una sociedad decente? Que es la igualdad de oportunidades. La quiebra del principio de equidad, la quiebra del principio de solidaridad, la quiebra de los principios que animan una sociedad decente y digna. Entonces, desgraciadamente uno comprueba que ante una situación de emergencia social, aquellos que destinan recursos y que pueden decidir en qué se gasta el dinero de los ciudadanos, parece que no son conscientes de cuál es el país en el que viven. Y que no son conscientes de que la pobreza ya no es algo que uno escucha de oídas, sino que la vive, está cerca, se puede ver, se puede tocar, está muy próxima. La pobreza está cada vez más cerca. ¿Verdad? Bueno, pues parece que algunos... Están en nuestras calles, en nuestras escaleras. Ya, pues parece que algunos no andan por las calles, parece que algunos no se pasean por nuestros barrios, parece que algunos no son... sus familias no lo viven, parece que aquellos que deciden no son capaces de darse cuenta que más allá de ellos y de su entorno, está el país. Y el país está en una situación de emergencia social. Hombre, pues la realidad es que como pueden tener voluntad, pero tienen incapacidad, pues entonces lo que se dedican es a crear problemas que no existen para que, para tenernos mareando a la perdiz, discutiendo de cosas que no interesan a nadie, mientras de los temas reales, mientras de los temas reales, que son los temas de la pobreza, pues no los solucionan. ¿Puede hablar ya el señor socialista, señor? Hombre, pero usted, en la primera intervención, me ha dado usted un minuto, porque iba a la pausa. Entonces, permítame ahora que me explaye, que tome el tiempo que usted me ha quitado. No, 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 no. Bueno, pero usted si le deja hablar, si le deja usted hablar a caña ya es otro problema. Mira, coincido con Villarroya, como casi siempre en todo, pero hay un tema también. Mira, corto, por favor. Muy cortísimo, de 25 segundos. Bueno. Neymar ha costado 90 millones de euros y Bale, ¿100 cuánto? 120, ¿no? 101. Muy bien. El presupuesto para becas comedón en Cataluña, que es el que conozco, no supera los 30 millones de euros. Bueno, esto no solventa Que a la persona le des de comer No solventa el tema de la pobreza Porque la pobreza tiene mil caras Que son caras de la cultura De la relación con las otras personas De desarrollarte como persona, etcétera, etcétera Y anímicas Una persona que lleva tres años sin trabajo O dos años sin trabajo Que ayer tuviste el ejemplo Por suerte es visible Ponemos cara a las cosas Uno que lleva dos años, tres años sin trabajar Además de todo eso, que es lo peor Además, anímicamente Es una sociedad destrozada Claro, está depresivo Destrozada Bueno, tú decías una cosa, Cañas Que era a propósito de la solidaridad familiar y todo eso Y es verdad que existe Ya sabemos todos como los abuelos están teniendo en casa A los hijos, a los nietos Ya lo hemos hablado mil veces Y eso ha hecho que la quiebra y el dolor sea mucho menor Pero eso también es una trampa Porque le viene muy bien al que tiene que preocuparse De que eso no pase Estos días nos hablan de congresos De encuentros de los partidos políticos Y de lo que nos hablan es Quien va a encabezar una lista Quien va a encabezar otra lista Quien se va a poner aquí Quien no se va a poner allí Pero no nos hablan Donde van a cambiar Los contenidos profundos Que pide en este momento el país No hablan de ese cambio No se acercan a esas realidades Nosotros queremos en esta parte del programa Entre todos Poder hacer una reflexión En torno a una revolución democrática y social Que parece ser que la gente de este país Está pidiendo ¿Cómo se cambia? Yo te he dicho mil veces Yo vengo a esta tertulia Yo soy diputado del partido político Pero no vengo a hacer mítines A favor de mi partido Intento hacer análisis de las situaciones Que confía en nosotros Fenomenal Y quien no Pues estupendo también No me da igual Si no quieren votar Estupendo Si no también Porque creo que los problemas Van más allá De los partidos políticos Los partidos políticos después Los ciudadanos tendrán que escoger Yo siempre he dicho Los mismos no lo harán diferente Ah Los diferentes No necesariamente lo harán mejor Yo creo que sí Pero no seguro Ah Seguro que los mismos No lo harán diferente Mira Esto lo voy a poner muy sencillo Hasta que este país Los ciudadanos Lo dejamos de ser súbditos Y nos convirtamos en ciudadanos de verdad Esto no tiene a la hilo ¿Qué significa ser ciudadanos de verdad? Pues asumir Que uno tiene una responsabilidad Que hay que madurar políticamente Que hay que ser exigente Que hay que ser controlador Que la democracia Es un mecanismo Pero que los principios democráticos Es otra cosa Y que eso socialmente Va a costar mucho Que los interioricemos Porque eso es una cuestión social Desgraciadamente Los grandes partidos de este país No lo han hecho Seguramente Porque no les ha interesado Tener una ciudadanía Verdaderamente Comprometida Con una democracia Y han repetido Una forma de De gestionar lo público Donde en vez de servir A los ciudadanos Se han servido Y en vez de servir Al Estado Se han servido de Y eso Yo creo que se ha acabado Y creo Y repito Con sus luces Y sombras Hay que reconocer Que hemos conseguido Tener una democracia Y ahora Hay que avanzar En tener una democracia Mejor Yo cuando la gente Habla de la revolución Yo creo que hay que evolucionar Hemos llegado hasta aquí Somos muchos Cada vez más Conscientes De que así no podemos seguir Tenemos Y creo que muchos Tienen claro Qué les gustaría cambiar Y lo que hay que hacer Es ponerse ¿Cómo? Cada uno Desde su voluntad De compromiso Desde la exigencia La participación La acción Pero sobre todo Desde asumir Que esto es suyo Que las administraciones Que el Estado es suyo Que tiene que estar A su servicio Y que también Hay que madurar Políticamente Y que sobre todo Y hay que Empezar a pensar En no tanto Qué hay de lo mío Todos Sino qué hay de lo nuestro Y saber Que si no somos capaces De entender Que todas aquellas reformas Necesitas en este país Van a requerir De una Permanente Un permanente compromiso De los ciudadanos De ahora en adelante Con la gestión Supervisión Y control De lo público Y la participación Desde la calle Desde los partidos Desde los movimientos sociales Y dejar de pensar Que la política La hacen por nosotros Empezar a pensar Que la política También depende de nosotros Oye Y sumar Y conseguir tener un país mejor Yo creo que estamos En un momento estupendo Que sea un momento muy difícil Sí, pero ese momento estupendo Y ese momento difícil Del que hablas ¿Se han conseguido cosas? Me pregunto ¿Se han conseguido cosas? ¿Todas no? ¿Se han conseguido cosas? ¿Qué cosas? ¿Sale cada vez menos gratis El no cumplir la palabra dada En los programas? La gente no es más sexy Pero las prioridades Las prioridades que tienen Nuestros gobernantes Son aquellas prioridades Que quiere el ciudadano No No El tener las pensiones adecuadas La renta básica La reforma fiscal progresiva El derecho social a la vivienda La igualdad No Pues ya está Pues eso es lo que pregunto Y el y punto suspensivo Bueno, pero eso lo veremos Oye, ¿verdad que ganó un partido político Diciendo que no iba a aumentar los impuestos Que no iba a congelar las pensiones Que no iba a tocar ¿Verdad que se va a cogerlo? Sí Bueno, pues oye ¿Ha cumplido su compromiso? Ya Pregunto Bueno, lo veremos en las próximas elecciones Pues lo veremos